Yo quiero saber, Pelé, fundamentalmente cuál fue la impresión del trabajo de Brasil. Lo hemos visto jugar y no bien frente a Perú, y además creo que quizá mermado por la falta de sus figuras europeas. Es muy bueno hablar de Brasil porque yo creo que Brasil representa una de las grandes potencias del fútbol sudamericano, sin duda. Ahora, nosotros tenemos que hablar en dos temas del Brasil. Por ejemplo, la equipo que jugó y disputó el torneo en América es un equipo. La equipo que está aquí es otra equipo totalmente diferente. Para la gente de casa, para los telespectadores que no tienen mucho conocimiento, no hay un jugador a no ser el Tafarel que jugó en la otra copa. Ahora usted ve el problema en Brasil, el problema para el coche de Brasil, para Zagallo y para Barrera, y es por eso que yo nunca acepté ser entrenador de la Nacional de Brasil. Nosotros no tenemos una selección preparada para este torneo, que es importantísimo. Y tampoco no sabemos si podemos estar preparados para las eliminatorias que va a empezar luego, después del campeonato aquí. Porque después de la eliminatoria no sabemos si tenemos la misma equipo. Esa barrera va a traer a los jugadores que están en Europa. Entonces, mira la situación de Brasil. Entonces, vamos a analizar una selección nueva que llegó aquí ahora, esta semana. Algunos jugadores se conoceron aquí porque no tenían conocimiento. Jugaban contra, pero no se conocían. Y para empezar el partido contra Perú, yo creo que fue un partido bueno. Un equipo que nunca ha jugado junto, jugadores que nunca se conocían, tuvimos un empate. Algunos momentos buenos, algunos momentos malos, más, yo creo que en el final del partido, en el segundo tiempo, Brasil, tuve una performance un poquito mejor que Perú, que ya juega hace mucho tiempo juntos.